Se te ha llevado a plantear la vida entrenando pierna, ¿eh? No, no, no. Se te ha planteado la vida mucho en eso, ¿sí? No, no, no. Con lo que le ha costado a mi madre criarme. Vale un poquito al led de ahí, ¿eh? Este más calor en el desierto. Yo me enciupo los cascos y llamo el video, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. ¿Vadra foto? Sí. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh 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 ¡Gracias! 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 Con las piernas... Parece un clip de esa moto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!